La estafa de Hyperverse o HyperNation, o sea como sea que la conozcan, ya ha desaparecido, acéptenlo. Hasta el mismo Kalpesh Patel, que es de los más grandes promotores de esta estafa, lo ha mencionado. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando Tu Futuro. Y bueno, pues él era una de las caras principales, obviamente después de los fundadores, que vian Chuy, no recuerdo el nombre de la otra persona, Sam Lee, que ha habido bastantes eventos de esta estafa y no se han presentado ninguno de ellos, se mantienen en el anonimato, se está escondiendo, ha habido grandes problemas de pago y bueno, cabe mencionar que he hecho una gran cantidad de videos sobre esta estafa, donde había una gran cantidad de personas que defendían esta basura y poco a poco han sido menos los comentarios donde defienden. Y esto pues deja ver que la gente se está dando cuenta, pues de que es una estafa y que no les va a pagar. Así que, pues sí, ya está fuera esta persona que era la cara principal. Y bueno, tenemos que él es un promotor de esta fase serial. Y para no hacerles el cuento tan largo, pues vamos a ver qué es lo que dicen sus enunciados, ¿no? Básicamente dice que era hiperfamilia, espero que este mensaje los encuentre bien. Sé que mis mensajes la semana pasada causaron un número de que se preocupara. Todo lo que diré es que tuve mis razones y mi intención no era asustado dañar a alguien en la comunidad, pero para que vean la situación actual, con los ojos bastantes abiertos. Mi viaje en Hyperverse tuvo que ser uno de los mejores momentos como una emprendedora en 25 años. O sea, si ustedes están en este tipo de estafas, no se hagan llamar emprendedores. Emprendedores es quien crea negocios. Aprendí sobre Hypercapital, que así se llamaba, fíjense, Hypercapital, Hypernation, Hyperfond, Hyperverse, y quién sabe qué otros nombres más haya tenido esta estafa. Que el último que yo sé es Hypernation, ¿eh? En noviembre del 2019, después de tres meses de vida y diligencia, y viendo a Rian Chu y Sam Lee y Jaden Wei, actualizando la comunidad regularmente, y atendiendo al Zoom de lanzamiento sin máscaras, me di cuenta de que había encontrado un hogar real. Como mi viaje progresó, y después de rendirme todo el tiempo con mi familia, realmente de corazón dediqué cada momento que me levantaba, asistí al edificio a construir una increíble comunidad como parte de mi hiperviaje, hiperestafa, ¿no? En junio del 2020, Hypercapital fue renombrado o remarqueado como Hyperfond, y teniendo a Sam y Rian y Jaden visibles al frente, fue increíble. Después de conocer a Rian en febrero del 2021 en Dubai, que bueno, Dubai es la capital mundial de las estafas, dense cuenta de eso, ¿eh? Como dicen, date cuenta, amiga. Si está en Dubai, es una pésima señal, que ya hice un video respecto a esta situación. Bueno, me di cuenta de que es, en verdad, que fue un gran tiempo, que fue bastante serio, y asistí a los edificios, la más grande alianza de blockchain del planeta, y hasta la fecha tiene más de un millón de miembros activos, lo cual es increíble para diciembre del 2021. Vine y transicionó a Hyperverse de nuevo. Sam y Rian eran visibles, trayendo un nuevo CEO. Recuerdo estar muy emocionado de nuestros futuros y alistándonos para la aventura de Hyperverse para el cuarto uno. En diciembre hice todos los gastos pagados de la celebración con 350 de mis más grandes rankeados miembros en Dubai, y sentí como una familia, estábamos en el espacio correcto, en el momento correcto. Durante la transición de Hyperverse, fue inundado con muchos miembros que no para retirar, miembros esperando por dos meses para el caerse y otros errores de sistemas que estaban intentando ir para que fueran arreglados. Que bueno, cabe mencionar que yo reporté estos problemas de retiro desde hace buen tiempo, y había personas que me decían que no lo tenían, y eso es porque a los inversores más pequeños sí les estaban pagando, a los grandes no. Pero la situación se puso peor. El soporte a clientes lo hizo también. Como los nuevos, teníamos acceso a empleados corporativos vía Telegram, pero se estaban poniendo más difíciles con esto. Sentí que vamos a darles tiempo hasta que la actualización esté totalmente completa. Como esto, certamente no fue una tarea fácil. Durante abril, los retiros de MOF se detuvieron y HBT retiros fueron disponibles. De hecho, lo hicieron disponibles de enero como una opción, pero sin darnos advertencia de que esto iba a pasar, lo cual lo hubiera preparado a nuestra comunidad para comenzar a preparar nuestros contratos de HBT. Durante este tiempo, yo y muchos de mis líderes del nodo habían sido prometidos una llamada con corporativos para obtener respuestas, dar muchas preguntas y nuestra comunidad desesperadamente se tenía que moverse adelante en la dirección adecuada y después de meses de preguntar nuestras solicitudes no fueron llenas o completadas. Bueno, 8 de abril, que se ve que a pesar de todos estos problemas, porque eran las fichas que menciona, pues él seguía promoviendo esta estafa, hiperestafa. Incluso de que le envió esto a Kalpech Patel, supo que Brian Chu y Lee estaban escondiéndose, también supo que ellos se habían escamado, también supo que aquellos que él estafó no les habían pagado. Y bueno, continúa. Hace una semana finalmente tuve una oportunidad de conocer a nuestro residente Sam Lee en Dubai y recordé estar muy emocionado de finalmente haber conocido a la persona que era alguien que admiraba desde que comencé mi viaje en la hiperestafa. Conocí a Sam Lee en dos ocasiones y discutí abiertamente de los problemas que estábamos teniendo, de qué estaba sucediendo y cómo íbamos a lanzar y cuándo iban a ser resueltos estos problemas. Después de nuestras reuniones, me dejaron con la impresión de que debía haber esperado por las respuestas como cualquiera más que hubieran proveído en la presentación del lanzamiento de HyperNation. Yo junto a la mayoría de ustedes quienes vieron esa presentación fue dejado más confuso y tenía incluso más preguntas. Para mí no había evidencia de ninguna solución de los problemas con Hyperverse o el lanzamiento de HyperNation sin mencionar el de HBT, no mención de Rian Su o Sam Lee y no mención del nuevo Civo, tampoco, de hecho, no había decencia corporativa y nada de Hyperverse era direccionado. Construimos esta comunidad en la fuerza de Bion Chu y Sam Lee siendo, pues, las... el casco de este proyecto había llegado a la conclusión de que como un líder no puedo actualmente promover Hyperverse hasta que tengamos 100% prueba de que Bion Chu y Sam Lee están detrás del proyecto y no alguien más con una máscara. De hecho, esto va para cualquier persona, no promuevan ningún proyecto hasta que no estén seguros de dónde previenen las ganancias. Si no están seguros, aguas, porque los problemas van a ir para ustedes cuando caigan las estafas porque van a caer, porque están diseñadas de ese modo. No van a ir a buscar a los dueños sino que van a ir a buscar a la persona que los invitó. Hagan conciencia de eso. Ya habido muchas tragedias y yo cumplo con advertirles. Bueno. Lo siento que esto no es lo que quedan a escuchar. Muchos líderes podrían encontrar difícil discutir los hechos honestamente y abiertamente. Muchos miembros solo quedan a escuchar lo que quieran oír. Esto es difícil para la mayoría de nosotros. Todavía soy miembro de Hyperverse pero en este momento actual no puedo ver más fondos que son alimentados en lo que creo que es un sistema quebrado. Busco adelante ver su éxito en línea. Recuerden nuestros sueños que se mueven nuestras vidas adelante. Siempre deben de permanecer primero. Los retos no deben de deternos de crecer a través de a más al todas más saltas. Quisiera disculparme de nuevo por cualquier molesta causada y quiero que todos sepan que amo y respeto cada y uno de ustedes como mis iguales sin importar que elijan hacer a continuación. Puede ser la cosa correcta para ustedes. Estar aquí siempre que necesitan como un amigo y mentor. Besos y abrazos siempre viva tu mejor vida. Calpech X Hyper Capital fue la primera iteración del oeste del Ponzi Hypertech fue lanzado por Ben Chubo bueno Patel estuvo desde Hyper Capital significa que obtuvo rentabilidad de los tres iteraciones del esquema Ponzi de Hypertech si Patel clama que los esquemas Ponzi han tomado 4.8 billones el certamente debe haber robado millones si no decenas de millones en los pasados cuatro años de la estafa. Quizás lo más maldito enunciado de la salida personal de esta estafa es esto todavía soy miembro de Hyperverse pero en este momento actual no puedo ver más fondos alimentados en lo que creo que es un sistema quebrado es dañante que a sus víctimas en estas instancias les dé un sentido de esperanza de algún modo Patel, Chu y Li regresarán y de algún modo recuperarán sus pérdidas Calpech entiende que la matemática de los Ponzi como cualquiera más de modo que roben millones Hyper Capital Hyperphone que pierda las víctimas de estas estafas y pendiente regulatoria intervención esto es dinero que no va a encontrar su camino de regreso la gente a la que le fue robado en lugar de esto la gente de Calpech robó de esto quisieras disculparme de nuevo por cualquier molesta causada y quiero que todos sepan que los bueno pero no son iguales eres tú Calpech estás en tu crimen no sé qué es esto Dubai sentado en millones tus víctimas están arruinadas financieramente bueno aquí está con su familia robando disfrutando el dinero que le roban los inversores normalmente Vigenemel no cubre los sumotores de Ponzi pero Calpech víctimas es bueno fue demasiado grande realmente estás ahí para tus amigos a los que robaste Calpech amigo ellos no necesitan eso necesitan su dinero de regreso y que y el dinero que le robaste y pues los estafó desde Hypertech Patel primariamente estafó a comunidades indias ambos en India y Reino Unido y bueno en en el levantamiento de su personal salida Calpech está viviendo con esta familia de Reino Unido Patel solo acaba de finalizar Hypertech inversores con salpicón de efectivo en Italia atendiendo una reunión evento ni más ni menos el 17 de mayo o sea vean después de todo lo que ha pasado desde que hay problema seguía promoviendo esta basura que por cierto esta persona que se menciona Lino Surkursi y Mirko Sabina son promotores de Zafik International Zenic Coin otra estafa a la que he cubierto que han robado una pequeña fortuna sospecho que Patel ahora mentirá bueno se mantendrá en bajo perfil ya saben hasta que se enfríen las cosas y de nuevo volverá a robar más con alguna otra estafa y aquí vemos que en esta fecha el 9 de abril estaba vendiendo tickets para un evento de esta estafa así que pues va si no es detenida esta rata va a seguir estafando así que aceptémoslo si él ya aceptó que esta basura es estafa que esperan ustedes para aceptar lo mismo así que espero que esto le quede bien claro a las personas que están pensando en entrar a esta basura ya no hay vuelta atrás ha terminado esta basura así que pues una lástima por esas personas que fueron víctimas y bueno no me queda más que agradecerles por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro